Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios que el necio esconde su enojo, mas el sabio sabe controlarlo. Y es que nuestros temperamentos como mujeres, como chicas, a veces nos traicionan. Podemos pasar de ser muy pacientes a alborotarnos de una manera tal que no hay forma de calmarlos. Sé que tal vez te estarás sonriendo. Hay otras que tal vez se quedan calladas, pero son como una dinamita, ansiosas por explotar. Cual sea tu temperamento, hay algo que la Biblia habla sobre el enojo. Y es que tienes que aprender a dominarlo. La palabra de Dios dice que llevando todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones a los pies de Cristo, ahí tendremos victoria. Tú sola no puedes controlar cómo te sientes. No puedes controlar qué está pasando a tu alrededor. Pero ¿sabes quién lo puede hacer? Dios. Si le entregas hoy ese enojo a Dios, no permites que eso crezca en tu vida, serás más feliz. Llevarás una carga menos. Entenderás lo valiosa que eres y lo valioso que son las personas que te rodean. La palabra dice que nos sobrellevemos los unos a los otros. Sobrelleva a las personas que están a tu alrededor. No importa qué estén haciendo contigo. No importa qué, sientas que no te aprecian, que sientas que no te valoran. Hay una palabra y es que tú tienes que dar amor a uno, te lo dejo. Tú tienes que sobrellevar a uno, te sobrelleve. El amor es sufrido, el amor es venido. El amor no tiene envidia, el amor no es atencioso. Cuántas cosas bonitas sobre el amor que Dios da. Tu amor que sea incondicional. No dejes que ese enojo robe lo mejor de ti y le impida a las personas que te conozcan. Dios te bendiga. Puedes conectarte con nosotros a través de las redes sociales en Facebook Iglesia Atros de Dios y en YouTube Iglesia Atros de Dios. También tenemos una palabra cada día para ti en Facebook Evangelista Carlos Barranco y en YouTube Evangelista Carlos Barranco. Dios te bendiga.